¿Cómo estás? Adolorida. Ay, amiga, nos tenías muy preocupadas. Ya me dijo el doctor Humberto que esté bien. Lo que pasó fue muy serio. Tú no debiste haber sufrido ni un solo rasguño. Y como le dije a Cristóbal, esta vez su padre va a tener que pagar por lo que te hizo. No vamos a poder probarlo. Yo te aseguro que sí, vamos a poder. ¿En qué listo? Bueno, ¿dónde está? ¡Eres un miserable! Aunque seas mi padre, le pido a Dios que te refundan en la cárcel por lo que hiciste. No sé de qué me estás hablando. Trataste de matar al Donza y eso no te lo voy a perdonar nunca. ¡Suéltame! ¿De dónde sacaste esa estupidez? Yo nunca he tocado esa tía. Por lo menos que los tamaños aceptaron, no. ¡No! ¡Suelta a tu padre! ¿Qué pasa? Mi papá trató de matar al Donza. ¡Le disparó con un rifle! ¿Es cierto? No, claro que no. Tu hijo se está volviendo loco. Pues ojalá. Porque para mí es muy doloroso saber que mi padre es un asesino. Trató de matar a la mujer que yo amo. Ya te dije que yo no hice nada. ¿O qué? Eres tan estúpido como para no darte cuenta que con un solo brazo yo no puedo disparar un rifle. Yo no estaría tan seguro, papá. Vamos al despacho. Ahí tengo un rifle con el que tú mismo puedes comprobar que te estoy diciendo la verdad. Ni siquiera puedo ponerle balas. Te juro, hijo, que no le hice nada. Es más, ni siquiera he puesto un pie fuera de la hacienda. Espero de todo corazón que eso sea cierto. Perdón, Menecio, perdón que te saque de tu casa, pero necesito saber algo. Por favor, contéstame. ¿Mi papá salió anoche? Pues no, no sabría decirte porque yo no estaba aquí. Me fui a echar unos tacos con Joaquín. Es muy importante que sepas si mi papá salió en algún momento o no. Pero ¿por qué? No te entiendo. Porque trataron de matar al don Sabino. Por eso. Tengo la sospecha de que fue mi papá. Váigame Dios, ¿y cómo está? Ah, pues dentro de lo que cabe bien. Pero imagínate, en este momento podría estar muerta. No, no, tranquilo, mi hijo. Que gracias a Dios no pasó mayores. Pero tu papá... Mi papá jura que no pudo haber sido él. Porque hasta donde dijo no puede manejar un récord con un solo brazo. No sé, hijo, no sé. Yo tengo mis dudas. Bueno, te prometo que voy a preguntar a todos los muchachos si alguien lo vio salir. A lo mejor a ti no te dicen nada porque eres el hijo del patrón, pero a mí me van a soltar todas las obras. Ok, gracias. Y ya cálmate, ¿no? Sí, sí. Vete a dormir. Gracias. Es normal que te duela, ¿eh? Aún así no deja de ser una imprudencia que nos dejamos a la casa. Perdón, hija. Ya no discutan. Por favor, llévame a mi casa ya. Sí, la señorita Alcocer ya está fuera de peligro y ya va a dejar la clínica. Sí, de nada. Está hablando de mí. Si supuestamente nadie sabe lo que pasó, no es que Cristóbal y nosotros, y obviamente el que me disparó. Enfermera, ¿con quién acaba de hablar? No me dio su nombre, pero era voz de mujer. Bueno, seguramente Cristóbal lo comentó con Candela o con Mónica. ¿Usted cree? Ya, por favor, vámonos. No me duele mucho. Sí, sí, ya. Vamos. Buenas noches. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, gracias. Necesito hacerle algunas preguntas a la señorita. Lo único que estoy segura es que trataron de matarme afuera de mi casa con un rifle. Y aunque no pude ver a la persona que me disparó, le aseguro que fue Severiano Mendoza. Señorita, usted no tiene pruebas para decir eso. Ah, ya, espero que esta vez, por favor, sí sea capaz de encontrar pruebas para condenarlo. Mira, lo único que le puedo asegurar es que vamos a hacer una investigación afuera. Pero va a ser necesario que presente una denuncia formal. A ver, en este momento la señorita no está en condiciones, licenciado. Sí, lo entiendo. Pero en cuanto le sea posible lo va a tener que hacer. Sí, seguro. Por favor. Licenciado, usted entenderá. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hijo, por favor, ábreme. ¿Cómo está el donza? Dijiste que alguien había tratado de matarla, pero nunca nos explicaste qué fue lo que pasó. Mamá, no te hagas la que te importa, por favor. Por supuesto que me importa. Una cosa es que no sea santo de mi devoción. Y otra, muy distinta, es que le desee la muerte. Le hirió una bala. Perdió mucha sangre, mamá, eso le pasó. Hijo, entiendo que lo primero que hayas pensado es que el culpable de todo esto fuera tu padre, pero estoy segura que él no tuvo nada que ver. Te juro que no salió de la hacienda y como él mismo dijo, no puede disparar un rifle. Pues tal vez él no, pero tú sí. Ay, por favor, no digas barbaridades. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo sé muy bien que el odio que le tienes al donza, mamá, es igual o peor que el que le tiene mi papá. Eso no me convierte en una asesina. Mamá, que poco me conoces. Y qué triste que dudes de esa manera de tu padre y de mí. Podemos tener muchos efectos, todos los del mundo, si tú quieres. Pero, ¿de verdad nos crees capaces de hacer algo así? No sabes las ganas que tengo, mamá, de aclarar esta duda que tengo en el alma. No sabes de veras lo que daría por confiar ciegamente en ustedes. Pero no puedo. No es justo que nos condene sin tener ninguna prueba. Me parece aberrante que puedas pensar que seamos capaces de hacer una monstruosidad así. Perdóname, mamá, pero esa desconfianza se la ganaron ustedes dos a pulso. Es una pena que para ti, mi imagen sea esa, no tiene caso que siga tratando de convencerte de algo que simplemente no se te da la gana creer. Espero de todo corazón que la policía lo aclare. Porque no me interesa seguir embarrada de porquería frente a mi hijo. Bueno, ¿y cómo te sientes? Adolorida. Y no te voy a mentir. También estoy asustada. No, pues si no es para menos. ¿Y qué piensas hacer? Voy a denunciar formalmente a Severino Mendoza. Le voy a pedir a Renato que me ayude con eso. Bueno, pues seguramente ahora que es tu novio, tú sí te va a ayudar con eso, ¿no? Siempre me ha ayudado. Y todavía no somos novios, Lola. Ah, ¿no? ¿Entonces qué son? Ay, amiga, no me digas que me ibas con derechos. Obvio, no. Híjole. Solamente nos estamos dando la oportunidad de tratarnos de otra manera, pero todavía no. No, pues está muy bien. Oye, pero yo creo que ustedes... Ustedes... Mira, como abogado, no creo que se conforme con eso nada más, ¿eh? Digo, te lo digo yo que ando con uno. A los abogados les gustan las cosas claras. Al pan, pan y al vino, vino. Pues sí, pero... Justamente esto me vuelve a confirmar que lo mío con Cristóbal es imposible. Renato está conmigo al 100%, así que te juro que voy a luchar con todas mis fuerzas para quererlo como él me quiere a mí. ¿Qué pasó, viejo? Ya me informaron que tu papá anoche no salió del asiento. ¿Por qué estás tan seguro? Porque el asiento estuvo en la puerta y no lo vio pasar por ahí. Además, Aurelio dijo que ni la camioneta ni su caballo se movieron de sus lugares. Bueno, ¿y el mundo? Ese no puede decir nada. Viejo, ya lo sé, ¿pero no vio nada raro? Pues la verdad no creo. Te digo que nadie lo vio salir. Oye, ¿y no saben si mi mamá salió? Pues según los muchachos, los únicos que anduvimos fuera pues tú, no estoy yo. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Porque alguien tuvo que haber disparado, viejo.